Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a El Faro de este 3 de diciembre y martes. Miren, la vicepresidenta Mónica Oltra está viviendo seguramente en estos momentos los peores momentos políticos y quizás personales de su reciente trayectoria. Resulta que su exmarido, pero que era su marido cuando ocurrieron los hechos, ha sido condenado a cinco años de cárcel por abusos a una menor. Hasta aquí los hechos. Y ahora, porque estamos en nuestro derecho, déjenme que hagamos nuestra interpretación. Ahora mismo hay una legión de apesebrados y de plañideras rasgándose las vestiduras porque los titulares sobre este cabroso asunto, más habitual, más frecuente, por otro lado, de lo que nos gustaría, incluyen el nombre de Mónica Oltra cuando se ha de informar, por ejemplo, sobre este tema. Y también, porque hay quien se atreve a establecer relaciones o responsabilidades políticas entre el abuso cometido por su marido, ya sentenciado, y la condición de responsable de la cosa, de las políticas sociales del gobierno. Pues claro, pues claro que las hay. Y claro que Mónica Oltra debería dimitir. Pero vamos a ver. ¿Era o no era el tal Luis Eduardo Rodríguez marido de Oltra cuando abusó de la niña? Lo era. ¿Era la condición de jefa del asunto de Oltra la que seguramente propició que la niña no se atreviera a denunciar? ¿Que una vez denunciado el caso no se trasladara a la Fiscalía de Menores y que el tipo este haya seguido en su puesto hasta ayer mismo? No lo digo yo, lo dice el juez. ¿Por qué no lo enviaron a casa? ¿Por qué la niña llegó esposada al tribunal dentro de una estrategia de presión a la menor para que se pensara bien lo de cantar en el juicio? En fin, hay multitud de elementos, hay multitud de elementos, todos por los que en un país normal Mónica Oltra cesaría inmediatamente de su cargo. Porque en un caso parecido cerró el centro de unas monjas en Segorbe, que luego la justicia ha anulado, y acusó a un monitor y lo despidió por lo mismo y luego ha resultado ser inocente. Porque Oltra usa raseros diferentes en función de las circunstancias. Y sobre todo, sobre todo, porque es ella quien ha marcado las normas y las dimensiones de la cancha, con sus camisetas y sobre todo, sobre todo, sus denuncias falsas que han arrastrado por el fango del descrédito, cuando no algo peor, a muchos, muchos inocentes. Y solo hagan un pequeño ejercicio mental. ¿Qué estaríamos viendo ahora si la cosa fuera al revés? Y esto le pasa a un otro cargo de otro partido con ella a la oposición y aún hay quien le llora. Venga ya, hombre.